El Gobierno Nacional supervisó las condiciones en las que se encuentra la vía alterna Bogotá-Sogamoso-Agua Azul-Villavicencio. Vamos a invertir 50 mil millones de pesos en la recuperación de este corredor. Durante el recorrido, las autoridades implementaron un plan de contingencia para atender el alto número de vehículos que se moviliza a diario por este corredor vial, debido a que en los últimos días se ha incrementado el flujo de vehículos por la situación que se vive en el kilómetro 58. Revisando el estado de la vía y todas las acciones que vamos a tomar para que las vías alternas para conectar los llanos orientales con Bogotá estén en adecuadas condiciones de seguridad y transitabilidad para todos los usuarios. El Ministerio y la Superintendencia de Transporte busca mitigar el impacto que ha generado el cierre de la vía. Por esta razón, junto a la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte estudia la posibilidad de la reducción en los peajes de las rutas alternas hacia los llanos orientales. Dentro de este plan, la jefe de la cartera, Ángela María Orozco, confirmó que la oferta de los vuelos desde Cali, Medellín y Bogotá hacia Villavicencio aumentará y que, por lo tanto, los precios de los vuelos podrían bajar. Otro punto del plan es la apertura de una tercera vía que facilitaría la movilidad entre Bogotá y Villavicencio, por el sector de Mesa Grande, donde podrán transitar vehículos pequeños. Según invías, en la zona ya se encuentran trabajadores realizando labores de adecuación para poder ser habilitada lo más pronto posible. Durante el recorrido por la vía alterna, la ministra de Transporte reiteró que la apertura de la vía al llano sería de tres meses si las condiciones climáticas lo permiten. Gracias por ver el video.